¡Hola amigos y amigas de Extravaganza & Cool! Hoy estamos en Marbella Design Academy, en Monda, muy cerquita de Marbella, donde vamos a descubrir 10 colecciones de los estudiantes de último curso de los estudios de diseño de moda de esta academia, que además también los vamos a entrevistar y a Natalia Rivera, que ya la hemos tenido aquí y hoy igual la volvemos a tener también, después lo veréis y los vamos a descubrir a ellos, a Natalia, las colecciones y también este desfile de presentación de fin de curso, que siempre es una auténtica maravilla ver cómo terminan y la pasión que le ponen los alumnos cuando terminan unos estudios como es la carrera de diseño de moda. El nivel de este año de Marbella Design Academy, en el tercer curso de diseño de moda, la promoción año 2021, pues la verdad estamos muy contentos, ha sido muy alto sobre todo por las circunstancias que hemos vivido, de que ya arrastraban un encierro el año pasado, este año también ha habido momentos un poco difíciles, pero mirad, hemos llegado hasta aquí y la verdad que ha estado muy bien y se ha esforzado muchísimo. Los alumnos durante todos estos tres años, todos los proyectos siempre han sido guiados bajo una pauta y en el proyecto final de carrera es cuando es el momento para demostrar digamos su creatividad, su mundo imaginario, entonces lo que tienen que hacer es crear una colección de seis looks, ready to wear en este caso, pero es de libre elección, entonces es cuando pueden demostrar todas sus habilidades para luego ya enfocar su carrera hacia donde quieren enfocarla. Han sido tres años increíbles en los que he aprendido muchísimo, me he sentido muy apoyada por todos los profesores y por todo el personal, nos han dado la libertad en todo el momento de crear todo lo que quisiéramos y nada, increíble. Mi colección está inspirada en la estética victoriana, he querido recrear looks para la mujer actual en los que he cogido algunos elementos de esta estética como son los volantes, las mangas abullonadas y todo esto y trasladarlo a la colección. He utilizado tejidos de colores pues crudos, blancos, porque me parece que pues me da este aire como más natural, también he utilizado el encaje que se utiliza mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un montón de cosas desde el primer día que llegué he hecho un montón de amigos el primer año aprendí un poco la base de cómo funciona todo el mundo de la moda aprendí a coser poquito a poco a diseñar desde cero un montón de programas de ordenador de los cuales yo no tenía ningún tipo de idea en el segundo año ya fui cogiendo el truquillo y ya empezamos a diseñar nuestros propios diseños y estoy muy contenta con lo que me ha salido hasta ahora y los diseños que he creado las amistades que tengo ahora que me llevo para siempre y la verdad que muy contenta y estos tres años han sido estupendos esta colección se llama oasis estaba inspirada en el mundo del safari de la moda militar quería crear prendas que se pudiera poner todo el mundo pero que tuvieran un toque diferente le añadí pues mucho algodón gabardina le quise dar un poco de contraste con tejidos como el tejido de chanel tweed en colores rosados todo muy veraniego mis mangas eran con toques abullonados para que fueran un poco más femeninos le añadí también mucho mucho volante también hice una colección e incorporando dos looks para hombre que era la primera vez que lo hacía y la verdad que muy contenta con el resultado y espero que os guste a todos los días que me gustan mucho más Gracias por ver el video. 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 Invitándoles también a que visiten nuestras instalaciones en cualquier momento. Sois todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Saludo a todos los espectadores de Extravaganza & Cool y espero que os haya gustado mucho. Un saludo a todos los espectadores de Extravaganza & Cool. Un saludo a todos los espectadores de Extravaganza & Cool desde Marbella Design Academy. Y bueno, que sepáis, aquí estáis más que bienvenidos. Muchas gracias. Me despido de esta primera sección que hemos creado de Fashion News desde aquí, desde Marbella Design Academy. Ya habéis visto, libertad absoluta a la hora de crear de los nuevos diseñadores, porque son ya nuevos creadores de los alumnos de tercer año del curso de diseño de moda de Marbella Design Academy. Así que os dejo con Miguel Toledo. Mucha moda como siempre.